¡Lai, lai, 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 lai! ¡Lai, lai, 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 lai! Voy a hablar de alguien especial Cuando baila no tiene rival Ándate vaqueros noche y día Todo lo hace con mucha alegría Es mi mamá, no es otro igual Es mi mamá, sensacional Ella es como un amigo, créanme lo que les digo Es como una hermana más Es mi mamá, no hay otro igual Es mi mamá, sensacional Es tan dulce, tan sencilla, mamá, es una maravilla Es como una hermana más Usa sapatillas como yo Y cantamos juntos rock y roll Oye muchos discos y cassettes Como una chica y ya se ve Es mi mamá, no hay otro igual Es mi mamá, sensacional Ella es como un amigo, créanme lo que les digo Es como una hermana más Es mi mamá, no hay otro igual Es mi mamá, sensacional Es tan dulce, tan sencilla, mamá, es una maravilla Es como una hermana más Es mi mamá